Preciosos, hoy vamos a empezar a decorar la casa por Halloween. ¿A que sí, Abel? Sí. ¿A que sí, Yodi? Sí. Pues sí, hoy empezamos. No tenemos muchas cosas, ¿vale? Pero lo que tenemos iremos ya colocando. ¡Vamos allá! Vale, chicos, este es el timbre que vamos a poner aquí en la puerta. Ayer yo ya pegué esto aquí, ¿ves? Esta cosita. Lleva 24 horas ahí enganchada, ¿vale? Y tiene que aguantar el peso de esto. Espero que aguante porque si no, va a ser un desastre. Vamos a colgarlo aquí, así. Y quiero poner esto aquí. Así es como queda. Entonces, cuando vengan a traernos algún paquete, alguna placa de YouTube, botón de diamante o algo así, solo tienen que... A ver cómo suena. ¿Puedo ver? Yo quiero apretar el botón, yo. Venga. Bueno, vamos a seguir decorando. Tenemos aquí algunas cositas y las iremos colocando. Estas calaveritas, si habéis visto el vídeo que está en mi canal de YouTube, son para poner velitas. Y ahora vamos a poner las velitas y a dejarlas encendidas. Bueno, Abel nos ha conseguido las velitas, ¿verdad, Abel? Sí, y vamos a ponerlas de las calabazas, ¿a qué sí, Yoni? ¡Claro! A ver cómo queda esto encendido. ¡Uf! Cuidado, mami, con el fuego, ¿eh? ¡Ay, están muy húmedas! ¡Oh, Dios! Sí. Vale. Y ahora con mucho cuidado. Quiero poner una. Espera. Vale, ahí está. A ver, a ver. ¡Uy, está malísima! ¡Qué cucada! Vale, ahí. Muy bien. Ahora paga, Lucia, te vamos. Vale. ¡Ahora vengo, que soy el ayudante! Mira. Tengo la puerta, ¡pam! Ah, queda muy chulo, ¿no? Pero es mono, mono y creepy. Entonces podríamos poner una por aquí, con Chucky. No sé, ¿dónde lo ponen? Aquí, mira. Dejamos una aquí, para entrar en clima de Halloween. ¿No? Ahí. Y la otra la podemos dejar aquí. Pero, espérate. Ven, amor. La podemos dejar allí. Bueno, y también tengo esta magnífica araña, viuda negra, y la quiero poner aquí en mi maravillosa silla de Hello Kitty, para darle el toque este de Halloween. Pues ahora procederemos a engancharla. Bueno, después de media hora luchando con esta araña, la he podido colgar. Aquí está, colgadita. Bueno, chicos, ya tenemos aquí a nuestro Chucky listo, preparado para ir a pedir dulces un mes antes de la fecha. Una cosa, ¿sabéis cómo está el Chucky? Dice, ya no quiero carne de humano, quiero chuches. Pues sí, le hemos puesto la máscara de calabaza, tiene aquí su cestita para los dulces, y ahí está listo. Yodon también tiene su cestita de calavera para ir a pedir dulcitos. Y también le he puesto a nuestro Baby Yoda decorativo, su máscara de Halloween. Bueno, aquí tenemos nuestras telarañas falsas, y vamos a ponerlas. Aquí ya le he puesto la telaraña. Bueno, da el pego, ¿eh? Y aquí está la mesa ya puesta con el mantel y el camino de mesa. ¿Qué os parece? Ha quedado bastante bien, ¿verdad? Está creepy, me encanta. El calderito, que lo podremos dejar aquí encima, con sus caramelitos. Y lo que nos queda de telaraña, lo ponemos como si fuera humo. Amigos, ya habéis visto cómo hemos ido decorando nuestra casita. Ahora vamos a acabar con la lápida. Voy a poner aquí esta velita. Mamá también pondrá la suya. Abel pondrá otra. Y por último, papá dejará la suya. ¡Qué lástima! Bueno, chiquis, ya habéis visto cómo hemos empezado a decorar nuestra casa por Halloween. Por supuesto, iremos poniendo más cositas y ya os enseñaremos todo, ¿ok? Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima!